Hola que tal chicos, yo soy Mr. Phillip y sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo video Lo concha la lora, casi se me cae la cámara hermano Bueno, sinceramente no se como empezar este video Lo encuentro un tanto raro empezar con harta energía y luego ponerse así a hablar No se, es raro ¿no? El caso es que muchas personas ya me han preguntado porque no hay actividad en el segundo canal Te lo creaste, estabas promocionando tu canal y no hay actividad Yo no veo ningún video Bueno si, subí un tutorial y no seguí subiendo Pero yo no tengo la excusa Si, tiene una excusa porque no he podido hacer videos porque Porque el otro día me rompí la uña, si Se me salió esta uña, no se si lo logran ver, está mi pie un poquito sucio Pero esta uña de este pie se me salió entera hermano, no se como Para que decirte como dolió cuando la tuve que sacar porque no la podía dejar ahí a la mitad No, 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 tenía que sacarla de alguna forma Y por eso no he podido subir videos al segundo canal No, la verdad es que, bueno, como algunas personas que me siguen en Twitter o en Instagram ya sabrán Estoy trabajando en una animación de Fernanfloo A veces en Twitter o en Instagram publico algunos spoilers, algunas imágenes pequeñitas Para que se hagan la idea de como va quedando Y nada, cada vez que avanza un poquito me siento como un poco más Oh, oh, esto está quedando bonito Me siento como un poquito más motivado a terminar esa animación No como me pasaba con la animación anterior Porque ya sabrán que esta animación que estoy haciendo es un remake de una animación que yo había hecho hace un año más o menos Al final nunca terminé la animación anterior y me dio mucha flojera poder terminar porque como que No gustaba, no, 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 estaba, estaba feíto No, 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 por favor Entonces ahora que lo veo que está como más bonito, está más, más, más digno de Cartoon Network No, no, no tanto así Pero sí me siento un poquito más a gusto con el resultado de cómo va quedando Y de verdad que le estoy tratando de poner todo el empeño a pesar de que me demore Tres días en animar pinche 15 segundos hermano ¡Pinche 15 segundos! Pero valdrá la pena porque va a quedar ahí un exquisito Pero papu, que rica animación que está haciendo Les voy a mostrar unas pequeñas imágenes y tan solo comparen la calidad de la animación anterior con la nueva animación ¡Qué maravilla! Yo me siento como... ¿Yo hice eso? Yo no hago esas cosas Yo solo dibujo Pero no, como les digo me siento como... ¡Oh, genial! Ha costado tanto este proyecto que cuando lo termine me voy a sentir tan realizado No sé, voy a... Voy a llorar, voy a llorar de la emoción y de gusto Y... ¡Uuuu! Yo hice eso ¡Nadie me ayudó! Yo lo hice solito Solito, papu, 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 pero papu Me voy a poner un cole Sí, no, sí, no Ahí no, ahí se me escapan unos pelitos Me pongo este cole porque hace tanta calor Pero ustedes me exigen, me exigen que tengo que estar con este chaleco Porque sin chaleco naranjo no hay Mr. Phillip Eso es lo que me dicen en los comentarios ¿Por qué? Que bueno, como les contaba Yo me voy a sentir bastante a gusto cuando termine esta animación Y aparte de que sea un poquito latoso estar animando todo el día Todo el día Igual me entretengo haciendo, por ejemplo, estos frames que quedan medio raros Estos frames intermedios que, por ejemplo, está la mano así Y después aparece así Esos frames que... ¡Uuu! Que son varias manos juntitas Se he entretenido Se he entretenido y me gusta Me gusta Pero, sinceramente, yo no trabajaría de animador Yo sería ilustrador Porque ilustrar es dibujar y lo haces en un día Y... Feliz y todo bonito Pero animador Uy, que requiere este tiempo Y bueno, básicamente por eso Estoy dejando los días que debería dedicarme al segundo canal Lo estoy dejando para hacer esta animación Que pronostico Y tiene que estar Tiene que estar Para Navidad Esa es mi meta, hermano Esa es mi meta Y debo cumplirlo El video se trata como de simulador de compras de Navidad Que sería ilógico que lo saquen, no sé En Fiestas Patrias del próximo año No, no, no Que mal, que mal, hermano Tiene que ser para Navidad la cosa Es por eso que estoy así como un poquito limitado de tiempo Y estoy tratando de ponerle todo el tiempo a la animación Ponerle más empeño a la animación que al segundo canal Y sé que eso está mal Pero yo te aseguro que terminando esta animación Voy a ponerle más empeño a los dos canales Y eso Va a quedar bonita No quiero tampoco generarle mucha expectativa de que va a ser entretenida Ni nada Pero va a estar bien hecha Y ese es un punto que me importa bastante Porque así me motivo a seguir haciéndola Y no dejarlo a medias Como lo suelo hacer con mayoría de cosas Que eso está muy mal Eso está muy mal Lo digo así con el cocoró Dejar las cosas en medias Es lo peor que puede hacer Bueno, y ustedes ya me entendieron Me duele el dedo ¡Me duele! ¡Me duele! Ya no está esa uña No está Si de hecho ¡Jajajajaja! ¡Qué duele! Escoge un color Rosado ¡Pum! Rosado A ver, otro Naranjo, naranjo ¡Qué bonito! Se ve bonita la pieza con LED Aunque tengo que poner repisas Y esas cosas Pero más en alto Porque no hay dinerín Todavía no hay dinerín ¿Quién me paga a mí? ¿Quién me paga? Tengo una suerte Pero que no es normal Se me acaba de descargar la cámara ¿Pero qué le vamos a hacer? Mira, mira, mira esto Mira Ya sé, ya sé Mirá Están mirando Están mirando Eso de aquí Esto Están mirando No lo puedes dejar de mirar Te contaré la historia De ese hueco, hermano Antiguamente Habían dos camas acá Aquí estaba la mía Y la de mi hermano Hubo un tiempo Que la cama de mi hermano Estaba en el piso Era un colchón en el piso Y eso fue porque Mi hermano rompió mi cama Y a causa de eso Me tuvo que dar su cama La cosa es que Como la cama estaba en el piso Mi hermana a veces Venía a hacer ejercicio aquí O a veces a puro Tocar los huevitos, ¿no? Y eso Que están viendo ahí Es el trasero de mi hermana Es el trasero de mi hermana, ¿sí? No, no lo entienden, ¿no? ¿Por qué? ¿Por cómo va a ser el trasero de mi hermana? Mi hermano una vez Se dio una voltereta Una vuelta de carnero Como lo decimos acá Una de esas que son así Y cayó con su trasero Así, más o menos Pero más arriba Porque estaba el colchón, ¿no? ¡Estaba el colchón! Y esa es la historia Historia La historia de cómo se hizo Ese hueco de ahí Y ahora que te dije eso No, no, no lo voy a dejar de mirar Si vamos a tener que tapar un poquito Eso con Que se yo Un póster Una repisa Es que yo planeo poner una repisa después Pero como les digo La plata, la plata, la plata Me duele el día Y bueno, hablando de mala suerte Aunque no estamos hablando de mala suerte ahora Sino que en delante Cuando les dije que se me descargó la cámara Hablando de mala suerte Le voy a contar otra anécdota Ya que estamos en el tiempo Sí, ya estamos ahí un poquito en el tiempo Yo no soy de tomar té caliente No, yo no tomo tibio Mitad frío, mitad caliente Sí, lo sé Soy una nenita Pero así me gusta el té Ayer tenía sueño Eran las 4 de la mañana más o menos Iba aquí a tomar té Después de largas horas de animación Que había estado todo el día ahí animando Y dije Me voy a hacer un té bien caliente Para despertar Para despertar un poquito Quiero despertar Entonces Como tenía sueño Lo paso a llevar así con el brazo Se me cae todo el té ahí Justo cuando está caliente Si todos los días me lo sirvo tibio Pero justo cuando estaba caliente así Hirviendo Yo Me tuve que desnudar rápidamente Porque estaba caliente Que era un quemadura, ¿no? Entonces me tuve que sacar la ropa Y grabé una historia para Instagram Síganme en Instagram A mí Tu seguir Y eso Grabé una historia para Instagram Como el pantalón estaba todo mojado Y el piso todo mojado Nunca suele salir un té caliente Y cuando lo hago Y es por eso Que soy el hombre Con más mala suerte del mundo Siempre me pasan Este tipo de cosas Y lo último Ahora sí Lo último Es probable que la primera semana de noviembre Este por Santiago Ya que viene el evento Club Media Fest Y quiere ir a darme unas vueltitas Ahí A ver a los youtubers Que vienen de otros lados Y no sé No sé cómo voy a ir Porque no hay dinerito No tengo dinerito También viene Fernanfloo Y no sé Creo que puede ser una oportunidad Para hablar con él Para, no sé Obviamente Si es que se presenta la oportunidad De hablar, ¿no? Y mostrarle un poquito De mi animación Así Hablarle un poquito De esto Y también regalarle unos posters De unos dibujos Que dice Por ejemplo Tengo este Típico Que está en el canal El Speedpaint De Fernanfloo Con Con Goku Este dibujo Que lo puso de portada De Facebook Y de Twitter Y me gustaría dárselo Como poster Aunque Quizás imprimiéndolo más Grande O quizás Marcándoselo No lo sé Pero me gustaría dárselo Ahí ven a Fernanfloo Con ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Bien hecho Fernan! ¡Gracias Goku! ¡Carajo! ¡Hacía a la Fernanfloo! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Mejor imitación ever De Fernanfloo! ¡Carajo! Y también este dibujo No sé Estaría bonito dárselo, ¿no? Es cuando Fernanfloo Llegó a los 10 millones Y está así como Es como la imagen La típica imagen De Box Bonnie O Sonic Ese es el arito Supuestamente 10 millones Y bueno No sé si irá a venir Rubius Aún no lo confirma Pero en caso de que vengan Me gustaría darle el dibujo Que puso de portada En su página de Facebook Ese que sale ahí Con Totoro ahí Abrazándose y Ahí Ese mismito Me gustaría dárselo Enmarcado Enmarcado O en un póster Como los que le mostré Y no sé Tengo varias cositas Por ejemplo La última vez que vino En Club Media Fest Traté de darle un cuadro Cosa que nunca me topé con él Nunca lo vi Excepto por el evento Pero nunca lo vi en el hotel Y nunca pude pasarle el cuadro Al final Pero Aquí está Si no le digo yo Que tengo mala suerte Por tanto van a obrarlo De Santiago Arica En el equipaje Pues se rompió Ahí está Pero supuestamente es Sakura Del cómic de Rubius Virtual Hero Este dibujo lo hice yo Y pues se lo quise enmarcar Y pa Que se rompió Y ya no sirve O sea Tendría que cambiarle el marco O sea El vidrio Por ejemplo acá también tengo a Sakura Sakura Pero ya en una versión póster No sé si se lo iré a dar Tengo también a G4T0 Gato No sé cómo lo pronuncien ustedes Pero También del cómic de Virtual Hero De Rubius Que tengo el Speed Pain en el canal No sé Puedes presionar allá arribita La tarjetita Para que vayas a verlo Por ejemplo también tengo este Que es cuando Rubius Abría cajitas Cajitas del Counter Strike ¡Ábreme! ¡No! Tengo estas dos postales Que es de Wilson Del juego Stranded Deep Cuando tienes que ser náufrago Y te encuentras a Wilson ¿No? Ahí está Rubius atrás Así como Y aquí también Aquí está Wilson In love with the Coco Wilson in love with the Coco Y no sé Me gustaría darle estas cositas Que tengo también Estoy lleno de póster Por aquí Por ejemplo acá tengo Tengo al principito aquí Tengo a Saitama Pero no Esto es nada que ver ¿no? Porque esto Todos estos pósteres Yo los vendía En las juntas de Santiago Cuando había alguna junta No sé O en las ferias De ilustradores Yo los vendía Y pues esos son Algunos que me sobraron Entonces Me haría mucha ilusión Regalarles A cada uno Los que tienen que ver Con su canal ¿no? A Rubius de Rubius Fernanfloo de Fernanfloo Ni siquiera sé Si va a venir Rubius Así que ¿Qué sé yo hermano? ¡Terralaca! Ya los tengo medios mareados Aquí con todo lo que les he contado Levantablemente No fue un video De gameplays O retos Como les dije O qué sé yo Un vlog ¿Qué sé yo? Pero Espero que les haya Entretenido ¿no? Un poquito Que los haya sacado De esa duda De por qué no estoy subiendo Videos al segundo canal Por la animación Que estoy haciendo Que tengo que terminar Para Navidad Así que yo creo Que después de Navidad O para el próximo año Yo voy a estar más Activo En el segundo canal Y eso Así que vayan suscribiéndose De hecho tengo grabados ahí Si no tengo tiempo De evitarlos Aunque el video No haya sido De tu expectativa Espero si ¡Oh! ¡Ey! Espero sinceramente Que te haya gustado Y si fue así Te invito que le des Tu sensual like Y comentes En la caja de comentarios Lo que comente Yo te responderé hermano O al menos Voy a tratar De responderlo todos ¿no? Y nada Sígueme en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Tumblr Y activa la campanita La campanita hermano No te olvidéis de esa campanita Sí Esa misma campanita Tienes que activarla Para que te llegue una notificación A tu celular Cada vez que yo subo Un nuevo video Así que Ve activándola nomás Espero que el próximo video Sea algo más entretenido ¿no? Algo no tan latero Y nada Yo despido Y desde aquí te digo Nos vemos en alguna Extraña ocasión Mira la zanja La zanja La zanja Ahí está Las nalgas Y la rayita Y la zanja Ahí está Ese es el trasero De mi hermana No te olvidéis de esa campanita No te olvidéis de esa campanita